Es así que los niños cambian su rutina y es muy importante estar atentos para que no caigan en el comer sin hambre porque están aburridos porque no tienen rutina. Hace rato escuchaba fuera de alguien que decía yo también picoteo, no solo a los niños. Y bueno, eso pasa muchas veces cuando estamos de alguna manera lejos de nuestra rutina. Entonces es muy importante a ellos enseñarles a identificar el hambre y la ansiedad para que justamente Ignacio no esté comiendo a la media mañana y el desayuno y todo encima o si se despertó hace a las 10 de la mañana, a ver, ya tiene que almorzar. Entonces, de alguna manera los horarios se van a correr, Denise, pero acá lo importante es que él puede identificar si tiene hambre, que es ese ruidito en la panza, esa necesidad de comida y la ansiedad que es ganas de masticar algo. Esto es muy importante enseñarles. ¿Qué tal, licenciada? Bueno, a diferencia de Denise, en mi caso es todo lo contrario. Santi quiere comer toda la hora, toda la hora, se despierta a las 7. Tiene a la media mañana, o sea, el desayuno, 7 y media, después a la media mañana pide dos sándwiches, a las 9, a las 10 y media pide dos yogures, a las 11 y media pide otra vez dos sándwiches, y para la hora del almuerzo ya llega cansado. Si no tiene hambre, justamente es más ansiedad y es ese tiempo que ellos pasaban ocupados. Entonces también es bueno, yo sé que a veces es difícil encontrarles actividades, pero es muy importante que identifiquen si es hambre o es ansiedad. Te hace ruidito la panza, tenés un vacío y es fácil de saber, porque si desayunaron a las 7 y media, 8, bien, no pueden tener hambre a la media hora, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que ayuda un poco es ciertas actividades, separarles un poco de la comida, no tener ese entorno de abundancia en la casa, enseñarles, como les dije, estas diferencias, que ellos vayan sentándose en los horarios como más habituales, que serían desayunar, almorzar, merendar y cenar, no los entretiempos, porque probablemente duerman más ahora o estén menos activos, salvo que tengan programada alguna actividad física. ¿Qué tal, licenciada? De hecho, es que mencionabas vos esto del problema que tenemos a veces con los más chiquititos, con los hijos, con los hermanos, sobrinitos. Y mi pregunta va, más que nada, ¿por qué podemos hacer nosotros para no darles directamente de comer cuando te exigen que quieren algo y a veces te dicen, tengo hambre, pero es ansiedad? A los grandes nos dicen, cómelo una frutita cada tres horas o de repente un poquito de maní, almendras, algo de eso. ¿A los niños también podemos darle eso? Ahí ya te hago una primera sugerencia que va para los adultos y para los niños. Si nosotros usamos maní, manzana o yogur para tapar la ansiedad, estamos formando un camino malísimo, porque quiere decir que cada vez que yo me sienta ansiosa, aburrida, enojada, con alguna emoción incómoda, voy a buscar comida. Por más que me diga, Angie, voy a una manzana, a minchar, cuántas calorías lo que tiene, ¿verdad? Lo que pasa es que formo un hábito, entonces mi cuerpo siempre va a buscar o la manzana o la chipita o el sándwich o el helado. Entonces, es muy importante preguntarle al niño o al adulto, primero, ¿tenés realmente hambre? ¿A qué hora se ayunaste? No sé, le mostras el reloj, si ya entiendes eso, hace una hora. O al adulto. Entonces, probablemente no sea hambre. ¿Qué sentís? ¿Qué te pasa? Generalmente con los niños es aburrimiento. Con los grandes hay un abanico de emociones. Tratar de resolver ese conflicto. Por ejemplo, si el niño está aburrido, buscarle una actividad que le divierta, no ponerse a estudiar porque eso no le divierte. Con los grandes es lo mismo. A mí me pasa mucho con los pacientes que comen por tristeza, por enojo, por soledad. Entonces, ¿qué sentís? Soledad, llámale a alguien, busca algo para hacer. ¿Qué sentís? Enojo, bueno, descargar el enojo, esa rabia. Pero no usar muletillas para tapar la ansiedad porque empezamos a formar un camino sin retorno. Esa es la primera recomendación. Buenísimo. Ahora, Angie, sabemos que a lo largo de los años cambia muchísimo lo que te dicen los educadores en cuanto también a la psicología del niño. Yo en casa tengo por un lado a mamá que si mi hijo dice, no quiero comer y se encapricha, ella me dice, que no cómalo, que cuando se muera de hambre va a comer. Y por el otro lado tengo al papá de mi hijo que si él dice, no quiero esto, se va y le prepara y le cocina un plato totalmente diferente. Entonces, ¿qué es lo correcto? Que coma lo que hay o cocinarle lo que él quiere porque tampoco querés malcriarlo, digamos. Al cual. Bueno, hay un punto medio entre los dos, entre tu mamá y el papá de Inga. Hay un punto intermedio. Este de, si no comes el guiso, te vas a dormir y te vuelvas a servir en la merienda. El guiso, no. Porque la imposición hace que el niño se vuelva más rebelde a la hora de comer. O sea, si a mí me obligan a tomar la sopa, me obligan a comer la ensalada, me obligan a todos, yo le encargo una bronca y una rabia a ese momento. Encima me doy cuenta que soy el protagonista de la mesa porque mi mamá está ahí peleando conmigo tratando de meterme la cucharada de sopa. Entonces, claro, yo soy, aparte de que llamo la atención, están todos encima mío, le cargo bronca al momento de la comida. Entonces, lo primero que tenemos que buscar es un punto medio. Por ejemplo, hay cosas que a Ignacio le gusta comer y se pueden combinar con algunas cositas que él puede probar como algo nuevo. Ponele que le encantan los fideos a la manteca, que es así como el típico de los niños. Sí. Para que él pueda introducir un alimento nuevo, hay que ofrecerle el fideito a la manteca con queso nuevo, ¿verdad? E ir probando. Cierto es lo que dice tu mami. De hambre no se va a morir. Entonces, bueno, come hasta un punto, hasta donde se anima a probar y listo, le dejamos. No es así, dale, dale, un poco más. Festejamos un poco que se haya animado, si se anima. Y lo que me decías hace un rato, de prepararle rápido otras cosas, no, porque si no él va a saber, claro. Si me sirvieron el suple y a mí no me gusta, enseguida me viene el yogur, enseguida me viene el sanduichito, lo que saben que me gusta. Entonces, siempre va a repetir la operación. Entonces, primero, ofrecerle algo que les gusta acompañando con lo nuevo y que se anime a probar. También sabes que sirve mucho, Denise, el darle la decisión. ¿Qué querés comer? ¿Manzana o banana? Así, dos cosas. No, ¿qué querés comer? Te va a decir galletita. Entonces, entre ofrecerle, entre una y que él tome la decisión, el desayuno es el momento ideal para esto. Cierto que a veces se levantan muy cansados, puede ser la merienda, pero que él diga, yo elegí, o sea, mamá me dijo, quiero una, no sé, un yogur o una chocolatada. Mamá me ayudó, me dio la libertad. ¿Querés yogur? ¿Querés tomar, no sé, un leche con banana? Y que él pueda elegir, le da mucha más confianza a qué imponer. Esto es lo que hay, punto. Entonces, ninguno de los extremos, porque obligarles a comer solo va a generar conflictos en ese momento. Clarísimo. Justamente sobre eso, licenciada, no obligar a los chicos. Había un tiempo que, en casa al menos, estábamos bastante preocupados porque a Santi no le gustaba comer carne. Entonces, no le insistimos, ya dejamos de, de hecho, de ofrecerle, hasta que un día él dijo, quiero probar, este, la marinera de carne en lugar de la de pollo. Probó y le gustó y de ese día, prefiere la marinera de carne ante la de pollo. La de carne. Llega una edad donde ellos mismos van a decir, quiero esto y entonces, recomendable, no obligarles a comer tal o cual alimento, ¿verdad? Exacto, no obligarles, pero ofrecerles constantemente. Por ejemplo, pasaba con la carne. ¿Qué pasa que no come carne? Bueno, no quiere listo. Que te vean comer, es genial, porque van registrando, ¿verdad? Esto ahí en la mesa. Santi, ¿querés comer? ¿Te servimos un poco? No, bueno, ok, pero tampoco decir, él no come luego carne. Porque se ponen un rótulo acá, hasta los 40 años, yo no como, bueno, carne no creo, pero yo no como verduras, yo no como frutas, porque la mamá no, él no come, no le ofrezca. No, yo te digo, es una lucha, de repente canta con las chicas que me ayudan, porque no le gusta más el yogur. Y le digo, no chicas, es ofrecerle de nuevo mañana. Es un, porque a la tarde no estoy en la merienda, ¿verdad? Entonces, de nuevo. Y al tercer día, toma. Cuanto menos, menos, la esperamos. Énfasis, hagamos sobre el alimento, más rápido lo van a volver a consumir. Licenciada, mencionabas esto de dejarle al niño o darle la oportunidad de poder elegir, pero dabas vos, ambos ejemplos saludables, una manzana, una banana, y sería dentro de todo condicionarle otra vez a la criatura, al niño, para que a futuro siempre elija esos alimentos que son un poco más saludables, porque cuando el niño es pequeño todavía el papá le dice esto o esto, y tiene dos opciones saludables, ¿no? Un chocolate, una chocolatada y leche sin nada, ¿verdad? ¿Tiene que ser siempre al mismo nivel, más o menos? No necesariamente. Algunas veces nosotros podemos ofrecer alimentos que no son tan saludables, porque tienen más azúcar, pero no tienen que ser muy ensalzados, o sea, no es así, si comes el guiso, vas a tomar el helado, o si comes el, no sé, la comida que te preparó mamá, si tomas el boriborí, va a haber chocolate de postre, porque ahí el helado y el chocolate empiezan a tomar una posición en la vida de ellos, muy, muy importante. Es como el premio al castigo, pero ahora me banqué la sopa y me como el postre. Entonces, de vez en cuando se pueden ofrecer también alimentos no saludables, la autonomía es acá, lo que nosotros tenemos que rescatar, entonces si eventualmente, no sé, qué sé yo, te digo, una galletita, pero busquemos cosas en intermedia, no te digo una bañada en chocolate con así, una galletita o la fruta, y vamos probando, otro día fruta, fruta, otro día yogur, fruta, otro día yogur, galletita, así, vamos jugando con todos esos alimentos, entonces, no, no se cierren a que eso nomás les gusta, es como que ellos van a ir rotando en la medida que nosotros ofrezcamos, nunca se canten de ofrecer, nunca digan, no, él no va a comer nunca más tomate, le vuelven a ofrecer, le vuelven a ofrecer, que nos vean comer, ojo, no estén ustedes ahí con el, con el pan en la mano, la mandioca y el coso, y tenés que comer fruta, tenés que comer verdura, y ustedes no están haciendo nada, o sea, también el ejemplo educa. Claro, impresionante, Liz, en la cantidad de tips que nos tiraste, no sé, 10 minutos, ya me diste un montón de tareas para la casa, que hoy mismo voy a empezar a implementar, te agradecemos demasiado estos datos, estas sugerencias, ¿cómo hace la mami o el papi que quiera preguntarte más al respecto para contactar contigo? Bien, me encuentran en redes sociales como arroba angiepaiva, también el arroba de nuestra clínica, que también va subiendo consejos para la familia, el centro del equilibrio AP, que ahí están los números en pantalla si nos quieren contactar para consulta.